Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión os traigo una serie de lances realizados en la Reserva Argentina de Paque Fernando donde hemos conseguido algunos diamantes, algún pelaje especial y algún que otro tron. Y sin más preámbulo, ¡comenzamos! Seguimos en Paque Fernando buscando animales aquí en el lago. Mira, ahí tenemos un atenuado, un nivel 4, eso nos va a dar un oro. Cogemos el 308, apuntamos y disparamos. Ese animal está muerto, ya vemos cómo le va bajando la vida. Y acaba de caer, se ha quitado el contorno. Vamos a subir a un otro animal por aquí. Cogemos los prismáticos, pues en la orilla encontráramos más animales. En esta hora están... Mira, allí tenemos... es una hembra, ¿no? Como decía, no es un nivel, un nivel 3. Que en esta hora están los animales aquí bebiendo y comiendo. Así que vamos a recoger a nuestro atenuado. Vamos a seguir mirando. El problema que tenemos aquí es que nos pillan en el otro lado del lago. Ahí tenemos un nivel 3, la cervicapra. Nos pillan en el otro lado, entonces tenemos que bordear todo. Pero tendríamos que tener una lanchita o algo así en el próximo mapa de Finlandia. Que ayer dijeron que iban a sacar un nuevo mapa de Finlandia con 19 animales. En muchos patos, va a haber muchos patos. Pero tenemos dos aves de nivel 1, que es el urogallo, con dos clases de urogallo, que la verdad es que me interesa mucho. También van a sacar el otro animal nuevo de la clase 2, que es el mapache perro o perro mapache. Una especie de zorro que habita en Asia, que por lo visto también lo han introducido ahí en Finlandia. Y a ver qué clase de animales. Pues nada, nosotros seguimos aquí corriendo. A ver si podemos pasar hacia la roca. No, no. Si no metemos por ahí, nos vamos a ahogar. Pues nada, daremos la vuelta. Escuchamos ahí una llamada advertencia de un cervicapra. Daremos la vuelta al lago. Y recogeremos nuestro atenuado, que va a ser un pelaje especial, pues seguramente lo dice que normalmente no se lo dice car un cervopulo de nivel 4. Salvo que sea un pelaje especial, un albino, un atenuado, un melanítico o un leucístico. Justo que los pelajes especiales me gusten. Estamos ya casi llegando. A ver, todavía nos queda un poquito. Vamos, Carrete está ahí tranquilito. Ahora ya mismo cuando estemos más cerca le diremos que lo busque. Venga, Carrete, buscamos. Escuchamos las llamadas de advertencia. Vamos a mirar por si miramos algo. No, está detrás de la lomita esa que tenemos ahí, así que no lo localizamos. Ya vamos andando. Carrete ya está prácticamente localizando al animal. Tenemos aquí el bebedro. Donde no lo hemos encontrado. He estado viendo el vídeo que publicaron ayer y han comentado que van a cambiar todos los horarios de todos los animales. Por ejemplo, en Tahuaroa, el Cielo Rojo, ya no va a estar de noche. Va a ser por la mañana. Así que no vamos a tener que acostumbrar a los nuevos horarios, espaciarnos los mapas y descubrir los nuevos hábitats que nos van a poner. Echamos otro vistazo. Por la llamada esa que hemos visto. Sobre nada, no vemos nada. Así que vamos a buscar al animal. Carrete nos está llamando. Vamos a seguir a Carrete. Vemos aquí unas heces. Carrete sale corriendo por ahí. Así que no estará muy largo nuestro ciervo nulo. Vamos a ver a pegar una buena carrerita. O sea, le habremos dado un pulmón, pero no muy... Ah, es una hembra. Es una hembra. Pensé que era un macho, pero es una hembra. Así que no lo vamos a disparar. Ya lo he encontrado por este. Ya hemos visto el contorno océano. Y vamos a ver la puntuación que nos arroja nuestro ciervo nulo. Echamos otro vistazo. Pero como no vemos nada aquí en esta zona de bosque muerto, vamos a recoger el atenuado. Tenemos un oro, 282,10. Un pelo muy bonito, muy sacio. Así que lo voy a guardar para luego disecarlo. Os voy a poner el mapa donde ha sido cazado. Y continuamos con la caza. Enfrente tengo un hábitat de cervicapra, un bebedero. Mira, ahí tenemos una hembra. Un nivel 3, otro nivel 3. Un nivel 5 media. Voy a intentar hacer un triple lance. Vamos a ver, apuntamos. Disparamos a uno, a otro y a otro. Los tres abatidos, los tres abatidos. Así que vamos a borrar aquí la orillita del lago y vamos a recoger nuestros cervicapras. Madre mía, qué cabechina hemos hecho ahí. Así que damos la vuelta. No tenemos que correr mucho, la verdad. Porque aquí la orilla estaba cerquita. Pues nada, vamos a ver qué puntuación nos arrojan nuestros animales. Espero que el nivel 5 no nos sea un troll. Últimamente salen muchos troles. Y a ver qué puntuación nos arrojan. Vamos a... Estamos llegando ya. Prácticamente vamos a recoger el primero. Ya vemos los contornos ahí. A ver este primero. Tenemos aquí una plata. Un nivel 3. 87 con 90. Muy buen disparo en el corazón. Vamos a buscar el siguiente. Tenemos otra plata. Otro nivel 3. 90 puntos. Y aquí el nivel 5. Un impacto en órgano vital. Venga, parrete. Búscamelo. Gánate las galletitas. Ya vemos ahí dónde va. Seguimos las huellas. Parrete sale corriendo. Y ya tenemos aquí el contorno océano de nuestro Cervicapra nivel 5. Y vamos a ver la puntuación que nos arroja. Un animal muy bonito. A ver si puedo hacer una foto. Vaya, tenemos aquí un matojo que no se va a quedar. No se va a quedar aplastado. Bueno, pues nada. Lo que voy a hacer es la foto. Cogemos un diamante. 138 con 60. Con la meta más bonita. Madre mía, qué preciosidad. Así que lo vamos a disecar. Y pondremos otra vez el mapa donde Anselo ha batido. Venga, ponemos el mapa ahora. Veis aquí en este lago. Encima del lago bebé. La zona del lago bebé. Aquí estaban los animales bebiendo. Y seguimos con la caza. Vamos a acercarnos a un abrevadero que tenemos de Cervo Axis. Que se lo tengo aquí localizado. Vamos a ver. Ya empezamos a ver allí. Mira, un nivel 5. Un nivel 5. Vamos a acercarnos para hacer el lance. Madre mía. Qué animal más bonito. Vamos a mirar por otro. Mira, hay otro nivel 5. Dos niveles 5. Es esta alerta. Pues voy a intentar hacer un lance doble. A ver si puedo. De momento. Este que está tranquilo. Ese está ahí. Mosqueadito. Voy a hacer un lance doble. Si es posible. Vaya, no se está detectando. Vamos a ver este que está tranquilito. Tranquilito. Que es más fácil. Respiramos y disparamos. Ya me lo hebo. Madre mía. Que gira escazo. Hemos visto que el otro nivel 5 ha salido corriendo. Así que ahora iremos a buscarlo. Vamos a ver. Sí, efectivamente está muerto. Este nivel 5. Y sabemos que tenemos otro ahí. Pues nada. Vamos a bordear la orilla. Y vamos a recoger nuestro Ciro Axis. A ver que nos arroja. Ya estamos llegando. Vemos aquí el contorno cial. Y escuchamos la voz de Nob. Diciendo que miremos las huellas. Y las heces. Vamos a ver. Aquí tenemos que puntuación nos arroja el nivel 5. Cerrete ya no lo ha encontrado. A ver que puntuación tiene. Un diamante 233,10. Un diamante altito. La verdad que bastante alto. Le hemos impactado bien. Vamos a disecar nuestro Ciro Axis diamante. Y vamos a ir en busca del otro que salió yendo. A ver si lo localizamos. Vamos a ir avanzando despacito. A ver si localizamos este animal. A ver si puede encontrar las huellas. Y seguirlas. Cogemos el reclamo. Llamamos a ver. Y a ver si nos contestará. No contesta. Pues vamos a tener que seguir avanzando. Sé que han ido en esa dirección. Y a ver si lo localizamos. Vamos a echar otro vistazo a la otra orilla. Por si hubiera más animales. Pongo el mapa. Y a buscar el otro Axis. Ya he encontrado las huellas. Lo tengo ahí enfrente el animal. Está nervioso. Así que vamos a coger el rifle. Y vamos a disparar. Nos queda y disparamos. Un buen disparo. Ya vemos como le baja 50%. 25. Ese animal está muerto. Así que vamos a recogerlo. Salimos corriendo. No nos importará hacer ruido. Y a ver que puntuación nos arroja nuestro Ciervo Axis. Ya vemos ahí la sangre. Un impacto en órgano vital. Le decimos a Préte que lo busque. Y a ver si localizamos cerquita y pronto el contorno océano del animal. Y vemos que en puntuación. Será el segundo diamante o será un tron. Pues ahora mismo lo veremos. Ya tenemos aquí nuestro ciervo. La verdad que es bonito. Pues un diamante. 224 con 20. Un diamante medianete. Pero un diamante a fin de cuentas. Así que lo vamos a disecar. Y os voy a poner el mapa para que veáis donde han sido abatidos los dos. Muy cerquita el uno que el otro. Y vamos a continuar cazando en otra zona del mapa. Enfrente tengo un descansadero de ciervo. Mira ahí tenemos una hembra. Ahí sale corriendo un macho. Un legendario. Un legendario. Vamos a ver si puedo hacer el lance. Voy a intentar darle en el cuello. Ya que va huyendo. Me pongo de pie. Localizo al animal. Apuntamos y disparamos. Veámoslo de nuevo. Disparamos. Yo creo que se lo he dado. Voy a ver el mapa. Sí, sí. Está muerto. Está muerto. Vemos la presión cinegética. Así que vamos a recoger a nuestro nivel 9. La verdad es que un tiro en el cuello es arriesgado. Puesto que podemos fallar. Tenemos muy poca zona de impacto. Pero en esta ocasión hemos tenido suerte. Le decimos a Frette que venga. Cogemos nuestro prismático. Salimos corriendo. No nos importa el rebaño que había con él. Creo que también había otro macho. Me ha parecido verlo. Y un grupo de hembras. Así que vamos a ver qué puntuación nos arroja nuestro legendario. Desde luego estas jornadas que estamos haciendo aquí en Parque Fernando. Se nos están dando muy bien. Hay que reconocer que es uno de los mapas que más animales tiene. Y más probabilidades de encontrar diamante. Puesto que los animales respanean muy bien. Ya vemos ahí la marca que tenemos en nuestro GPS. La red está un poquito en activo. Pero bueno, me da igual. Escuchamos una llamada de apareamiento de un búfalo de agua. Voy a mirar por si lo viera. No, pero están muy espesos los árboles. Ya hay una hembra de puma. Así que venga, Frette, venga. Búscame ese ciervo. A ver si lo encontramos. Seguimos corriendo. Vamos siguiendo las huellas. Y ya vemos el contorno océano que tenemos ahí. Ha caído el animal aquí. A ver si podemos hacer una foto. Venga, Frette, siéntate. A ver si puedes hacer una foto. Escuchamos otro puma allí. Vaya, por Dios. Mira, un diamante. Un diamante. Le hemos dado en el cuello. Quería hacer una foto. Pero vaya, mira. Las ciervas me han visto. Quería hacer una foto. Pero no ha podido ser. Le hemos impactado en el cuello. Desde luego, un animal muy bonito. 267,80. ¿Qué cuernas tiene? Vamos a ver las puntas que tiene. Yo creo que tendrá 44 puntas. Desde luego, qué animal más bonito. Así que lo vamos a disecar. Y os pondré el mapa para que veáis dónde ha sido. Pero antes, bueno, voy a echarme un poquito repelente. Y a recuperar la salud. Que me han golpeado las ciervas. Y ahora sí. Mira, aquí tenemos una cierva. A ver si le puedo disparar. Pobrecita está ahí. Vaya. Nada. No le he dado bien. No le he dado bien. Así que ahí viene otra. No. No puedo hacer el lancé. Así que os voy a poner el mapa. Para que veáis dónde han sido abatidos. Y nos vamos a otra zona de caza. Hemos regresado a Boque Muerto. Estamos en el lago que podemos encontrar al este. Vamos a mirar por aquí. Mira, ahí tenemos un nivel 6. Lo vamos a acercar a la orilla. Vamos a echar otro vistazo. Mira, ahí tenemos animales. Un fiel bomulo. Tenemos ahí un nivel 6. No hay nada más por aquí. Nos acercaremos un poquito a la orilla. A ver si pasamos este al gusto. Mira, ahí tenemos un grupito. Ahora lo miraré. Vamos a ver. Mira, un nivel 7. Un grupo de hembras. Pues nada. Vamos a... Mira, ahí tenemos patitos. Lo que pasa es que los patos no tengo escopeta ni 22 ala porque no me cogía. Así que voy a pasar de cazarlos. Pues tenemos ahí el nivel 6. Así que vamos a hacer el lance. A ese nivel 6 que tenemos allí. Marcamos también el nivel 7. A ver si puedo hacer los dos lances que están a distancia óptima. Marcamos primero el nivel 7. Disparamos. Le hemos impactado. Y ahora nivel 6. Cambiamos la distancia. Sigue ahí tranquilamente el animal bebiendo. Así que... Puntamos y disparamos. Le hemos impactado. Sale corriendo el animal. Vamos a seguir mirando por si hubiera algún otro animal por aquí. Vamos a ver. Mira. Allí está nuestro nivel 6. El 50%. Ya va a caer. Pues nada. Vamos a recoger estos animales. Vamos a poner el mapa. A ver la presión cinegética que tenemos. Sí. Los dos animales están muertos. Pues venga. Vamos a por ellos. Echamos otro vistazo. A ver si vemos algún otro animal que se haya espantado. No vemos nada. Pues nada. Vamos a seguir por la orilla. A recoger estos dos animales. El nivel 6. Y el nivel 7. Tendremos un oro. Y seguramente el nivel 6 sea una planta. Las hembras que están allí. Están atentas. Pero no vamos a hacer los lances a las hembras. Seguimos mirando mientras avanzamos. Puesto que ahí con los arbustos nos tapaba la posible existencia de otros animales. Y si tenemos ocasión de hacer un lance. Pues hacemos un lance. Seguimos mirando. Vamos avanzando por la orilla. Nada aquí. Vaya. Nos tropezamos con el arbusto. Vamos a avanzar. Un poquito más rápido. A ver. Hay una llamada. Una llamada de advertencia. A ver si vemos algo. Por ahí es un macho. Sale corriendo ahí. Un legendario. Un legendario. Madre mía. Qué cornamenta tiene ese. Cogemos nuestros 300. A ver si podemos disparar. Está complicado. No nos ofrece mucho flanco. A ver si cuando pasen esos árboles podemos hacer un lance que se nos gire un poquito. Madre mía. Darle en el pulmón así tan esquinado es complicado. Pero bueno. Mira. Ahí se nos gira. Ahí se nos gira. A ver si puedo ahora. Y disparo. Yo creo que sí lo hemos impactado. Sí. 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 Está impactado. Ese animal está muerto. Ese animal está muerto. Madre mía. Otro por si acaso. Pero yo creo que este lo he fallado. Recargo la munición. Y vamos a recogerlo. Ya estamos llegando. Lo vemos ahí. Nuestro legendario. Mira. Otro nivel 7. Sale corriendo. A ver si puedo hacer también ese lance. A ver. Si pasa esos árboles. Nada. Se nos pone complicado. No nos quiere dar el flanco para poder disparar. A ver ahora. Un poquito esquinado. Pero. Le hemos impactado. Le hemos impactado en el pulmón. 75% a 50. Si le hemos impactado en el pulmón. Lo vemos por. Como nos baja la vida. Si no. Se hubiera quedado con 75. Y vamos a recoger. A nuestro. Legendario. A ver la puntuación. Que nos arroja. Desde luego. Cuatro animales. Cuatro disparos. Está muy bien. Ya vemos aquí. El legendario. Escuchamos una llamada de advertencia de ciervo mulo. Que cornamenta tiene. Tenemos un diamante. 172 con 10. Un buen disparo. Una cornamenta muy bonita. Desde luego. Muy grande. Va a quedar muy bien en nuestro salón de trofeos. Disecamos al animal. Y vamos a recoger al nivel 6. Y al nivel 7. Vamos a buscarlo por aquí. Que vemos las huellas. Mira ahí tenemos otro contorno. Del nivel 6. Creo que es este. Porque el nivel 7. Se nos pone Fian. Que es el último que hemos disparado. Vamos a ver que tenemos aquí. Efectivamente una plata. Como os había dicho antes. Y vamos a buscar el nivel 7. Vemos aquí el impacto. Un órgano vital. Y este yo creo que va a ser. Otro oro. Venga perrete. Búscamelo. Luego tendremos que bajar a. Al lago. A recoger el nivel 7. Que disparamos allí. Desde luego no está mal. No está mal el lance. Cuatro animales abatidos. Con un diamante. Como siempre os digo. Parque Fernando. Es una de las reservas que más me gusta. Junto con silver. Yo tengo. Mis preferidas. Bueno. Y cuatro colinas. Para. Para el ciervo rojo. Un oro. Un oro. 142 puntos. Os voy a poner el mapa. Para que veáis la. La. La presión que tenemos aquí. Madre mía. Voy a poner una marca. Donde hemos abatido el. Nivel 7. Para ir a recogerlo. Ya estamos llegando Vemos aquí el impacto Vamos a mirar por aquí Si viéramos algún otro animal Ya los tenemos delante Otro macho A ver si lo vemos Esa es una hembra por el tamaño de los cuernos Voy a ver si puedo hacer ese lance Vaya, ahora no los veo Allí no tenemos nada, es una hembra No voy a disparar A ver si puedo, algún macho que haya por ahí No, no vemos nada Pues nada, está reclamando Siguiendo el resto de la sangre Y a ver si recogemos a nuestro nivel 7 Vemos ahí el arrebatero Nada, los animales han salido huyendo Los han detectado Vemos aquí el salgado que tiene Y cerrete Ya prácticamente lo tiene localizado Vamos a echar otro vistazo Vamos a echar otro vistazo Y vamos a seguir las huellas A ver si lo utilizamos Ya vemos ahí el impacto Pues vamos a por él Ya lo tenemos localizado aquí el animal Vemos ahí su contorno oceán Y vamos a recogerlo Mira, un ciervo rojo Una llamada Y tenemos a un nivel 6 No, a un nivel 7 Así que vamos a ver si puedo Hacer el lance Darte la vuelta chiquitín Ahí Muy bien Le hemos impactado Y ahora lo recogeremos Vamos a recoger primero Nuestro nivel 7 A ver la puntuación Que tenemos Vamos a ver aquí Tenemos un oro 136 puntos Y vamos a recoger Al ciervo rojo este Que lo tenemos aquí al lado Venga, parrete Búscamelo Vemos como salen las hembras corriendo No tenemos que correr mucho Porque está aquí al ladito Hemos visto como ha caído Cerquita Vamos a ver Ahí lo tenemos Y a ver la puntuación Que nos Que nos arroja Vamos a ver Un 7 Un oro 186 puntitos justos Y vamos a A echar otro vistazo Que allí vemos animales Mira, otro nivel 7 Vamos a hacer ese lance A ver cuando pasen los árboles Disparamos Le hemos impactado bien En el pulmón Ya vemos como le baja La vida 25% Así que ese animal Está muerto Y vamos a recogerlo Mira, se nos va a caer Aquí al ladito Y vamos a recoger Otro Búfalo de agua Desde luego Que me está gustando Como se está dando Aquí el bote muerto Tenemos un oro Como se está dando La jornada Echamos otro vistazo Así que vámonos Para la Para la orilla A ver si lo realizamos Mira Allí tenemos Un puma Nivel 7 Un puma gris Desde luego Pelaje bonito Pues nos pegamos Una pequeña carrerita Que no nos va a escuchar Porque está bebiendo Ahí enfrente Hay casi 300 metros Y hasta los 150 No nos detectan el ruido Así que nos acercamos A la orilla Corriendo Y cuando estemos En la orilla Pues le haremos Le haremos el lance Desde luego Que el pelaje gris Es muy bonito Aunque a mi me gusta Más particularmente El albino Pero bueno Últimamente No veo albinos Y si encontramos Muchos Muchos grises Pues nada Otro poquito De carrera Para llegar A la orilla Ya estamos llegando A la orilla Y vamos a hacer El lance Desde aquí Echamos un vistazo Y vamos a ver La distancia La distancia Óptima Cogemos El 308 Recargamos Que no tenemos Más que una Una bala Apuntamos A ver si se nos gira Vaya Se nos ha puesto De espalda Gírate Ahora se nos gira Apuntamos Y Disparamos Un disparo Certero En el corazón Y vamos a mirar Porque hemos escuchado Otra llamada Por si viéramos algo No vemos Nada por aquí Pues nada Vamos a A recoger A nuestro animal Mira Ahí tenemos El grupo De búfalas A un macho Nivel 4 No merece la pena Son hembras Y un macho Nivel 4 No merece la pena Así que vamos A recoger A nuestro puma Hemos bordado La orilla Y vamos a recoger A nuestro puma gris Lo vemos aquí En el gps Ves como tengo Las pulsaciones Por venir corriendo Vamos a ir Un poquito Despacio Vamos a echar Otro vistacito A la orilla Enfrente Por si acaso Hubiera más animales Y vamos a recoger Al puma Que ya lo tenemos Aquí Vamos a ver La puntuación Que nos arroja Un oro 37 puntos Un impacto Certero En el corazón Y plumón Pero una muerte rápida Así que vamos A poner el mapa Y continuamos Cazando Aquí en el bosque muerto Nos encontramos En el lago Que está un poquito Más al este De donde hemos estado Cazando Vamos a mirar Por las orillas A ver que encontramos Por aquí No vemos nada Por este lado Seguimos mirando Arriba abajo Mira ahí tenemos algo Mira un puma legendario Un puma legendario Nivel 9 Así que nos vamos A cercar Hasta una distancia Óptima Yo creo que si Aquí detrás de la orilla A 150 metros Recargamos la munición Vamos a apuntar Ahí lo tenemos Apuntamos Y disparamos Le hemos impactado Ya vemos Muerto 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 Doble pulmón Así que vamos A echar otro vistazo Por subir algún otro animal Y si no Ya sabéis Que cada vez que cazamos De orilla a orilla Pues nos toca Bordear toda la orilla Para recogerlo Todavía no nos han puesto Una barquita Para poder cruzar Así que vamos Recorriendo la orilla Ya estamos llegando A la vista Vamos a coger El rifle No Voy a echar un vistazo Aquí tenemos Un buen bebedero Mira ahí tenemos Una hembra de puma Un nivel 2 Voy a hacer el lance Apuntamos Y disparamos Ese animal Está muerto Yo creo que ha caído Muy cerquita Del otro Veis aquí Los bebederos Que tenemos De puma Así que vamos A recoger Nuestra hembra Que va a ser Una plata Creo Lo nivel 1 Da un bronce Pues si va a ser Una plata No mira un bronce Me he equivocado Ha sido un bronce Y ahora vamos A recoger Al nivel 9 Al legendario Venga Aparente Búscamelo Está muy cerquita Ya vemos ahí El contorno Ya vi la puntuación Que nos arroja Nuestro nivel 9 Legendario Lo tenemos aquí Vaya por Dios Un troll 38,80 Por 0,20 No nos da diamante Pero bueno Son cosas que pasan Pues un troll Un troll Os voy a poner el mapa Para que veáis Donde ha sido Y yo creo que voy a ir A montar el vídeo Y eso es todo por hoy Hasta la próxima Si te ha gustado el vídeo Dale like Y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima